¡Suscríbete al canal! Y ya se va a ir al Blackout y nos vamos a salir porque nosotros vamos a ir a jugar multiplayer porque este vato es malo, cámara ... ... ... ... ... ... ... y vamos a hacer un buen juego y vamos a hacer un caos no olvides darle a like y suscribirse si no si no yo 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 aquí me vienen a decir como aquí quieren jugar pero yo les voy a enseñar algunas cosas que están haciendo ya no las voy a enseñar ya no las voy a enseñar para terminar hacer la joya regalar mi fui un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! La misión es no over. ¡Va otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se... estamos practicando Esto otra es mía No se... no se puede ver wey Si se puede jugar contra nosotros No se puede jugar con nosotros Pero... no se puede jugar con nosotros No se... no se... no se... No se... no se... Seguro que конечно Sigla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y tú! ¿Y qué quieres decirme cuando tú estás abajo? ¡Estás abajo! Bien, bueno... ¡Estoy mal. ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Finish this! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no hemos terminado todavía. Nomad, espera. Ahora, re-up, y re-supply. Nomad, espera. No, 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 no. Clash Kill. Low on lives. You know what to do. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Stay in the zone, we're going round again Quartermaster is open for business, stock up Get the cash at the extraction site The enemy team is running low on lives We're almost out of lives A.O. pacified, government forces take the win Threat neutral out Threat neutral out And A.O. 19